Bien, vámonos, nos distingue mucho aquí, Homero, creo que es la primera vez que vienen a la telerealidad. Los... Cuidado, señores. Cuidado, señores. Yo no he visto eso. Hermano. El hombre de la presidencia de la república, cuidado. Dos patrullas afuera, dos patrullas. La semanal en la telerealidad con Homero Figueroa. Pero la semanal con los nubes. Ay, Dios. Ay, Dios, señores. Madre, señores. Tan buen trabajo que estuvo haciendo Homero hasta este momento. Espérese, señores. Bienvenido, Homero, a la semanal con Homero. Gracias por la invitación. Esa es idea tuya, Homero. Es idea de equipo. De equipo. Ya, ya yo vi que estoy. La inteligencia colectiva supera cualquier talento individual. Es así. No hay idea que salga. Yo no creo en genios individuales. No, es que no es posible. Para hacer un trabajo, para una estructura grande, hay que tener la capacidad de conectar las inteligencias. Esa es la clave. Newton dijo que su invención se debía a que se subía sobre hombros de gigantes. Entonces, un hombre inteligente busca rodearse de personas más inteligentes. Yo no sé si soy muy inteligente, pero al segundo día de salir eso, está grabado aquí, yo dije, eso de la semanal me huele a Luis Abinader semanal. No, es la semanal. Bien. Punto, Iván Ruiz. Compañero, Ivón, adelante, Ivón. ¿Eh? A usted no le gusta preguntar, pregúntale. Ah, pero eso es así, rápido. No, Ivón, tú hiciste una pregunta que si tienes la gentileza me permite participar en ese interesante debate sobre las noticias falsas. Le hiciste esa pregunta a don Ellis, y si eres tan amable me permite. Claro, parece que ese es uno de los desafíos que se tiene precisamente en la era de la cómica. Los fake news, correcto. Y más. No es ni siquiera una noticia que por accidente tú puedas, sino esa noticia que se hace de manera consciente para distorsionar y utilizar el término alienante. Y eso puede ser muy peligroso, no solamente en lo local. Yo voy a agregar también los falsos influencers. Hay falso en todo, en esta nueva realidad disruptiva de la tecnología. Y es importante el tema porque afecta la institucionalidad democrática. El balance entre la verdad y la mentira define la calidad de la vida de los ciudadanos en una democracia. Si triunfa la mentira sobre la verdad, se destruye la posibilidad de la vida en libertad. Y por eso es un tema que a mí me interesa mucho y que la gente lo comprenda. Lo primero que hay que decir es que es una realidad humana y eterna. Porque no es más que la mentira renombrada. Y el ser humano nace con esa capacidad de mentir. Es decir, comparto una anécdota de la antigüedad romana. Había el enfrentamiento entre Marco Antonio y el que luego sería César Augusto, Octavio Augusto, para heredar el trono dejado por la muerte de Julio César. En ese combate de dos figuras romanas nobles y excepcionales. Bueno, uno de ellos, Octavio, recurrió a lo que podríamos decir la moderna fake news. Se le ocurrió la brillante idea de acuñar denarios, la moneda romana de la época, con unas frases cortas alusivas a Marco Antonio y su relación con Cleopatria. Tipificándolo como borracho, como traidor de Roma. En una especie como de pequeños tweets acuñados en monedas de oro, que eran los denarios. ¿Qué quiere decir eso? Que desde siempre el ser humano ha querido introducir en la vida pública, en la lucha por el poder, la mentira, la manipulación. Y eso está en todos los escenarios. Ivonne, tú tienes una larga carrera. Yo tuve una carrera de más de 25 años y la lucha diaria era cómo triunfar sobre la mentira, sobre la falsedad, sobre la manipulación y hacer que los ciudadanos recibieran información real y con conciencia e inteligencia dedujeran lo mejor para ellos. Sobre todo, porque ahí eso media un tema, por supuesto, porque los profesionales de la comunicación es un problema deontológico necesario que aplica muy bien. Pero mi pregunta ahora, después que usted abutara sobre lo que preguntaba Don Eli. Pero déjame decirte algo antes que tú le preguntes. Déjame decir algo. Yo pensé, yo pensé... Buenas tardes, Don Homero. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido, bienvenido. Y qué bueno que está usted. Un placer y soy un fiel seguidor de tu energía. Hablando, hablando, hablando de tu energía. ¿Qué pasa, Don? Lo hablando. Es un verdugo. No, no, no. Es un verdugo. Es tu inventiva. Lo desalvo. Y de tu capacidad de comunicar no solamente ideas, sino hasta con los gestos. Lo hablando. Precisamente, precisamente... Pero permíteme la pregunta, Carlos. Precisamente en ese tenero era mi observación. Que yo pensé que usted solo era periodista. Vamos a ver qué otra... Que era un comunicador de excepción. Sin embargo, Tabeo que es un buen historiador y orador. Definitivamente sus dotes le permiten hacer el ejercicio que usted hace dirigiendo esa institución. Espere el palo. Sin embargo... Sin embargo... Yo sabía... Espere el palo. Es válido, es válido. Sin embargo, permítame en esta ocasión, que no es mi pregunta, Solo felicitarle. No. Comenzaron las flores. No, pero yo estoy asustado. Las flores están llegando, así se hace, Carlos. Yo estoy asustado. Felicitarle. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que usted ha logrado... Tú ver ahora. En el dicón... Prendió la sierra. No lo ha logrado nadie. Mientras ha existido esa unidad departamental. Y eso... Viene ese rucho. Usted ha logrado... Ahí que está, ahí que está, ahí que está, ahí que está la baila. Cuando ese driver baje... Aquellos que... Aquellos que se llamaban observadores de la verdad... Y paladines de la justicia... Te va a durar mucho. Hoy estén ausentes de todos los medios. ¿Qué? De todos los medios. Y no voy a decir nombre. Pero ya yo entiendo por qué. Pero usted está haciendo una acusación, Carlos. Ya yo entiendo por qué. ¿Por qué? Es que hemos tenido ese resultado. Bien. Pero más adelante vamos a la pregunta. Además, mira, todo lo que él está diciendo es porque es la culpa del PRM. La culpa, la culpa, la culpa. Es la culpa, la culpa. La culpa, la culpa. Es la culpa, la culpa. Bien. Ok, ok. Iván, creo que es oportuno que ante la observación que él hace de un logro que si fuese cierto no me llenaría de orgullo. Porque toda mi vida, toda mi carrera... Como periodista, como comunicador. Se basó, como creador de opinión, se basó en la defensa de la independencia, de la autonomía, de la equidistancia de los factores de poder político. Ya sean privados o públicos. Mal haría yo, luego de pasar de ese ejercicio, que me esforcé todos los días en honrar y que creo que di mi mejor esfuerzo. Cuando toca a la ciudadanía decir si lo hice bien o no, ahora en esta experiencia, convertirme... Es una experiencia pasajera. Exactamente. Convertirme en alguien diferente al que fui. Solo un dato para refutar esa posibilidad de que haya alguien en la República Dominicana que no esté en la libertad de decir lo que crea y lo que piensa. No, 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 permítame, permítame. Pero tú dices que se han sacado toda la gente que piensa. No, no, permítame con decir algo, no. Yo no he dicho que la libertad de expresión esté coartada. No, pero dijiste que hay gente... Yo he dicho que Uchilora no se ha visto jamás. Pero Uchilora se retiró él. Que a Altagracia Salazar tampoco se le ha visto jamás. No, yo la veo. Usted la ve. No la veo. Pero no esos paladines de la justicia que salían a defender al pueblo dominicano diciendo que el PLD era un corrupto. ¿Dónde están esos paladines? Hay dolor en su palabra. Carlos. ¿Dónde está Juan Bolívar Díaz? Carlos, me permite una pregunta. Tal vez la postura de esos egregios profesionales que mencionas, todos mis maestros y modelos a seguir, tal vez ese aparente silencio que mencionas se debe a que no hay que criticar. ¡Madre mío! No hay nada que criticar, Homero. Bueno, ahorita tú sigue, Carlos, porque tenemos que dar la oportunidad a lo de esto. Gracias, Ventura. Además, a mí me obliga la... Y Ventura quiere preguntar también. A mí me obliga la... A mí me obliga la respuesta de una colega muy querida que se llama Altagracia Salazar. Debo recordar que Altagracia Salazar fue presionada para salir de los medios convencionales justamente en las administraciones pasadas. Y por suerte, exitosamente ahora está desde su casa. Es justo decirlo. Así es. Y lo otro, la formación obligada de los periodistas, que estamos obligados a saber de todo, por lo menos por la dinámica de trabajo, que esos son uno de los puntos débiles ahora, de los que quieren asumir el papel de... Desde la comunicación de los periodistas, de los reporteros, que yo siempre voy a defender. Y mi pregunta, a propósito de la equidistancia... Eso de Altagracia Salazar y la vericidad de sus posiciones, ¿guarda relación con los mil millones que se robó Julio? A propósito de la equidistancia... ¿Qué dijo ella que tenía prueba de que Julio se había robado mil millones de pesos? ¿O se le olvidó a la gente eso? Creo que escribió algo, sí. ¿Se le olvidó eso? Bien. Entonces, no quiero decir ahora aquí lo que la gente sabe que no es. Pero entonces no es paladina de la justicia, como tú dices. Pero tú te cantas y te lloras. Ah, no, pero eso... Pero bien, vamos a dejar que Ivón haga su pregunta. A propósito de equidistancia, siempre en estos tiempos electorales y sobre todo cuando hay... Altagracia es respetable, ¿eh? Una de las cuestiones que más se cuestionan es la utilización de los recursos del Estado. Y aunque, como se ha dicho ahora y como se ha dicho en otras ocasiones, no está prohibido... La ley no prohíbe que un mandatario tenga o no que tomar, como se ha dicho, licencia. Que nunca se ha hecho. Creo que Balaguer lo hizo una vez. Y lo hizo porque le dio su gana, porque él hacía lo que le daba la gana. Bueno, bien, ¿cómo podemos separar el presidente de la República del candidato en términos de la presencia pública, de las acciones de Estado que podrían entonces tomarse también como acciones de propaganda política? Esa distancia, ¿cómo la podemos identificar? Es una excelente pregunta y constituye un reto para el presidente de la República, para el gobierno en general, para todos nosotros, los funcionarios que estamos en ejercicio, en medio de dos procesos electorales, uno municipal y el otro presidencial y congresual. Definitivamente es un reto. Pero yo creo que el presidente de la República ha marcado unas líneas claras. Primero, todo funcionario que tenga una responsabilidad directa en el comando de campaña, sin que lo ordene la ley, es un estándar puesto por nuestro gobierno y por el presidente de la República. Está obligado a pedir licencia, dejar su cargo e ir a trabajar en la campaña y volverá, si así se da el caso, cuando termine su faena electoral. Y con respecto al presidente, ninguna norma jurídica obliga a pedir licencia. Pero también él ha puesto unos límites. La semanal es un ejemplo. Insistentemente, varios periodistas han querido, y es un espacio de libertad en preguntas, pero tiene una regla, cero preguntas de carácter electoral. ¿Por qué? Porque en ese evento periodístico, informativo, habla el presidente, no el candidato. Y el presidente de la República se ha cuidado mucho de separar su agenda como presidente y su agenda como candidato. Una pasa a lo largo de toda la semana y la del candidato está circunscrita a los fines de semana. Entonces, es un reto, pero hay un compromiso firme de que se deslinden las actividades y los espacios. Porque nosotros, no es verdad que vamos a caer en el último escalón después del esfuerzo de transparencia que hemos hecho. Bien, vienen preguntas. Se va a quedar el resto del programa Homero con nosotros. Yo quiero hacer un live con Ed. A propósito del, está, la Jara está en la salida del metro. Ayer nosotros dijimos que queríamos conocer al guardia que recobró... El raso. En los 519 mil, 517 mil pesos. Señor. Y los devolvió en un acto de honestidad que debe ser lo usual, pero no lo es. Y dijimos que viniera aquí, que queríamos hacerle un reconocimiento y bueno, le tenemos hasta unas sorpresas para él estimulantes. El Ministerio de Defensa le hizo el reconocimiento esta mañana, le escribimos al Ministro de Defensa, aún no nos ha respondido. Hablamos con otros, pero qué bueno que le hicieran el reconocimiento, porque esa era la idea. No es que se nos adelantaron, la idea era esa. Que le hicieran el reconocimiento y que vinieran a la televisión para que la gente vea su testimonio, vea su cara y vea que definitivamente nos da la idea de que está bien formado en el hogar. Que eso es lo que falta en este país, la formación y la educación doméstica. Vamos a conectar con la Jara que está justamente... Túnel de conectividad sistema Lyconet. Hablemos con Daniel La Jara y Iván Ruiz. La Jara está en vivo con nuestra unidad número 2 desde el metro y la idea es también tomar gente de allí que quiera o tenga la inquietud y el acceso de hacerle una pregunta al director de comunicación de la presidencia. Adelante, La Jara. Correcto, Iván. Estamos en la línea 2 del metro y fíjate, por aquí la gente va a estar saliendo de vez en cuando y de cuando en vez, como dicen en el campo, ¿verdad? Y es para preguntar a la gente qué le cuestionaría o qué le preguntaría, ¿verdad? A Homero o en este caso al presidente. Vamos ahora mismo a conversar con esta gente que está vendiendo, que a veces quizás no tiene esta gran oportunidad. Hola, ustedes que están con... Usted que vende, usted que compra, tenemos al vocero de la presidencia, alguien cercano a Virader. ¿Qué le preguntarías tú al presidente, por ejemplo? Yo tengo vergüenza. ¿No tiene pregunta? A Homero que está allá con nosotros. ¿Usted qué le preguntaría? Bueno, vamos por aquí a los motoconchos, porque esto es en vivo, señor. Señor, ejerzan su derecho a preguntar. Hola, caballero. ¿Qué usted le preguntaría al presidente si lo estuviese de frente? Yo le preguntaría al presidente si lo estuviese de frente, que qué vamos a hacer con la situación de la masa pobre, con la canata familiar. Hacemos esa pregunta porque tenemos a Homero, quien es vocero de la presidencia, y entendemos que es el enlace perfecto para llevar las quejas del pueblo al presidente. Daniel, como le seguía diciendo, aquí hay muchas cosas que tenemos que ponerla clara. El presidente tiene que ponerse en esto. No sé si es que él tiene que dirigirse a lo que tiene encargado, por ejemplo, de varias instituciones. Aquí está vuelto todo un disparate. Eso es lo único que yo le sugiero al presidente, que tenga vista y vea lo que está pasando en el país. Perfecto. Iván, te escucho. Sí, Daniel, quédate ahí. Tengo que hacerlo de esa forma, Iván, porque mucha gente quizás no le conoce al señor Homero, con todo el respeto que él se merece. Ese es el pueblo que está hablando. Bien, Homero va a responder. Homero, solamente denme dos minutos, tengo que cumplir con este compromiso comercial. Y eso que dice el señor, evidentemente es un sentir de mucha gente. Hay una situación crítica, no solo en el país, sino que sabemos que es global, pero nos importa nuestro país. ¿Y qué debemos hacer los ciudadanos? Exigirle a nuestros gobiernos que busquen la manera de mejoras para poder paliar esa parte de crisis y altos precios. Eso es totalmente legítimo. Homero va a responder en dos minutitos. El show sale para todos.